Me he hecho el alcohol Yo voy a casa, quiero remontarme Un día más contigo He suelto pronto al correr Cuando te persigues Mira, cuando te vea Quiero sentirme cerca Sueño con los aromas De tu aliento puro He suelto menos de este culturo Para nada, dosis de sexo Cuál cuenta el reino de nadie Te conseguiré Mira, cuando te vea Quiero sentirme cerca Sueño con los aromas De tu aliento puro Frío cristal Que siento al besar tu boca Y te caliente el interior Puro alcohol Se agarra fuerte a la garganta Para que no me pueda ver más Música Miles de altileres Salen del corazón El cupido cabreado Se te va con él Veo el amor sucia De tu aliento De tu aliento De tu aliento Mucho exceso Un plato de alegría Otro cuando oigo tu voz No hay un minoso el tiempo Me cobra mi avidad Estas calles tienen fecha Fecha de caduca Nunca Yo contigo Hasta tener que vas Pa' delante Frío cristal Que siento al besar tu boca Y que caliente el interior Y que caliente el interior Puro alcohol Y agarra fuerte a la garganta Para que no te muera Un plato de alegría Otro cuando oigo tu voz Cuando un niño se empiezo Me cobra mi avidad Estas calles tienen fecha Fecha de caduca No contigo Hasta que me lleves Con elante